La doctora Carmite es una persona muy responsable La doctora Carmite cumple al 100% pero sobre todo muy abnegada Es una persona muy profesional que le gusta obtener resultados Se sacrifica y se queda hasta tarde trabajando Yo diría más bien que un ejemplo para todos los profesionales y estudiantes Que están en esta unidad académica Porque se ve el apoyo que ella le brinda a los estudiantes El deseo que haya resultado dentro de la unidad académica El deseo de que cada estudiante aprenda, cada estudiante se supere En función de lo que está haciendo Es un ejemplo para la unidad académica de ciencias químicas Que debe ser tomado para toda la facultad, toda la universidad técnica de Machado Muchos de los consejos que yo he oído con ella realmente Desde que he estado en mi trabajo de tesis también Y también en la parte laboral Muchos consejos que ella realmente me ha dado para en sí yo superarme Tanto personalmente como profesionalmente Entonces ella ha logrado en mí poder surgir Y poder llegar a ser lo que ahora realmente soy Y también ha estado siempre acompañándome en los momentos difíciles Que yo tengo presente también en ella Primero que se deje de preocupar tanto Porque eso es uno de los elementos fundamentales Trabaja mucho y por supuesto yo le digo que se suavice un poco en ese sentido Porque cuando me sale le digo que es una maravilla Que todo, que su vida sea perfecta como ella Con las niñas, con todo en su casa A la doctora Carmita no le puedo más que desear éxitos Muchos éxitos Yo sé que es una mujer llena de éxitos Que tiene un futuro prometedor aquí en la universidad Gracias a Dios consiguió ahora ser docente Que lo reintegro en decirles que es un elemento excelente que tiene la universidad Ella es muy apasionada en lo que hace Entonces a sus alumnos no es egoísta Todo lo que sabe quiere que sus alumnos aprendan Y por eso yo a ella no le puedo desear otra cosa más que éxitos y bendiciones No fue reconocido como debía ser Pero fue mi tutora porque gracias a ella pude lograr avanzar con esa investigación Que prácticamente para mí era algo, se puede decir, difícil o imposible Pero con la ayuda de ella, con la educación de ella me pudo aumentar Me pudo decir, me supo guiar para salir adelante Para ver cómo puede salir adelante Y me motivó bastante a concursar Porque en lo personal no pensaba personal Que concursé fue por ella, que le debo ese triunfo fue gracias a ella Porque ella fue la que me impulsó para que yo siga adelante La docente Carmita Jaramillo es una excelente profesional Nos hemos podido dar cuenta mediante las clases que ella nos ha transmitido Ella en este momento nos cursa la cátedra de legislación farmacéutica Y a través de su conocimiento podemos decir que es una excelente profesora Ya que tiene también unos métodos de enseñanza muy dinámicos, se podría decir Es una persona muy buena, es una persona profesional, es ética y también tiene un don de madre Nos da consejos, nos ayuda Cuando nosotros tenemos algún problema familiar, ella siempre está con un consejo para nosotros Yo creo que este homenaje es justo porque se ve la calidad de profesional que es Cómo nos ayuda como estudiantes para que prosperemos y sigamos adelante Y no nos quedemos estancados solo como unos estudiantes Sino que seamos también personas con valores y cumplamos nuestras responsabilidades Tengo el gusto de conocer a la doctora Carmita Jaramillo por más de dos décadas Cuando entré a la docencia en la unidad académica de ciencias químicas y la salud Y ella elaboraba como jefe de laboratorio de la planta piloto Una mujer dedicada a su trabajo, una mujer emprendedora, una mujer que no ve horarios Una mujer que da más del tiempo que muchos funcionarios entregamos a nuestra institución Actualmente tengo el gusto de que sea docente en nuestra unidad académica Y está cumpliendo a plena satisfacción las tareas encomendadas a ella Bueno, considero que es una mujer de mucha constancia en su trabajo Que es un aspecto fundamental para lograr éxitos en la vida Carmita, la conozco desde que fue mi compañera como empleada en la Universidad Técnica de Machala Y siempre estaba pegada a los intereses de investigación Ella trabajaba como asistente de laboratorio o jefe de laboratorio Y siempre mostró ese interés Por eso me alegra mucho que Carmita forme parte de la docencia en nuestra universidad Y sobre todo que esté direccionada siempre a investigar Y creo que esa capacidad ha permitido también que forme equipos de trabajo de investigación En la unidad de ciencias químicas y salud Y por lo tanto considero que es una mujer muy valiosa para nuestra universidad ¡Felicidades doctora Carmita! Mamita Carmita, te quiero mucho como el cielo Bueno Carmita, como siempre yo, mi deseo es que tú sigas adelante Siempre te le das el apoyo incondicional Nosotros te queremos mucho Nosotros, tú sabes que yo y tu hija te adoramos Te queremos mucho Y es un orgullo que tú estés siempre saliendo adelante Porque eso no solamente nos es orgullo hacia nosotros Sino nos llena de orgullo a nosotros, a la familia, a la institución a la que tú perteneces Entonces tú nunca detengas, nunca te detengas Sigue adelante, yo sé que tú estás para mucho Te queremos mucho Carmita Jaramillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!